Por una parte, ha habido manipulación de las decisiones del Consejo Nacional Electoral y los alcances de la ampliación de la auditoría aprobada la noche del jueves. Ha habido incluso un manejo intencionado de las solicitudes presentadas al Poder Electoral, lo que ha generado confusión en sectores importantes de la población. Se han mezclado de manera ligera, así lo hemos observado, denuncias sobre supuestas situaciones presentadas en los centros de votación con inconformidades en los resultados irreversibles que emitió este Consejo Nacional Electoral. Todo esto se ha vinculado con supuestos alcances de la auditoría ampliada que será realizada. Incluso se han hecho circular versiones entre los medios sobre presuntas irregularidades detectadas en la auditoría que se realizó el día jueves, auditoría como ustedes conocen, verificación ciudadana fase 2 prevista en el cronograma electoral, pautadas como siempre en nuestros procesos electorales, y la cual como siempre tuvo resultado exitoso. Tal como se informó al país, no hubo error en esa auditoría, pretendiendo con estos señalamientos descalificar de entrada situaciones que están previstas en la ley. Se ha generado una falsa expectativa sobre un supuesto reconteo y se ha querido hacer ver que los resultados electorales están sujetos a una auditoría. Este conjunto de informaciones distorsionadas muestra cómo se está desarrollando una operación de saturación mediática que busca criminalizar y sobreexponer cualquier situación en los centros de votación. El poder electoral no va a permitir que se confunda la población con estas manipulaciones. La auditoría fase 2, esta ampliación de la auditoría, se cumplirá de acuerdo a los protocolos establecidos por el Consejo Nacional Electoral desde hace mucho tiempo. Y no permitiremos que lo que tiene como objetivo la verificación del funcionamiento de la plataforma se convierta en una especie de juicio político publicitario con partes de guerra diarios que busquen poner en cuestionamiento los resultados que ya fueron emitidos por este poder electoral. El Consejo Nacional Electoral, en aras de preservar la paz, la calma en el país, acordó el jueves ampliar la fase 2 de la verificación ciudadana. Esta auditoría no es un reconteo de votos ni tiene como objetivo alguno la revisión de los resultados. Los votos, que son expresión soberana de las venezolanas y los venezolanos que se pronunciaron el domingo, están en la máquina de votación. Aquí dimos unos resultados, el 14 de abril, que son irreversibles, como siempre. El Consejo Nacional Electoral, cuando emite unos resultados al país, es porque los mismos son irreversibles. Para el CNE, el evento electoral culminó. Y nuestras labores actuales están enfocadas en la verificación de nuestra plataforma. Las auditorías no arrojan ningún resultado electoral. Es importante tener esto presente. Si los resultados emitidos por esta institución no se reconocen, existen las instancias legales para recurrirlos. En Venezuela existe un Estado de Derecho que garantiza las salidas legales para las inconformidades electorales. El Poder Electoral no acepta salidas fuera de la ley que pretendan sustituir los resultados ya emitidos por una auditoría meramente técnica. Quien no esté conforme con los resultados de este proceso electoral debe acudir al Tribunal Supremo de Justicia. Es un derecho que les asiste. Y cuyas formas de presentarlo, de recurrirlo, están claras y plenamente establecidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. La Ley Orgánica de Procesos Electorales